El presidente Enrique Peña Nieto externó su desacuerdo con la cancelación del programa mediante el cual Estados Unidos apoyaba a migrantes llegados a su territorio desde la infancia, popularmente conocidos como Dreamers. A través de una serie de tweets, el primer mandatario lamentó la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA. La medida, alertó el mandatario, afecta a miles de jóvenes nacidos en México que viven en Estados Unidos desde niños, y señaló que su gobierno promoverá ante las autoridades estadounidenses una pronta solución permanente que brinde certidumbre jurídica a los jóvenes. Peña Nieto reiteró su reconocimiento, admiración y solidaridad a los jóvenes beneficiarios del DACA y aseguró que la Embajada y la Red Consular Mexicana en Estados Unidos redoblarán esfuerzos para garantizar la protección y asistencia consular y legal a los jóvenes afectados.